Hola a todos jóvenes, hoy seguimos hablando sobre la probabilidad condicional, para resumir lo que estábamos viendo la clase pasada, para que nos quede más claro, acordémonos que estábamos hablando de dos sucesos, que uno tenía que ver con el otro, para que sucediera, por ejemplo, yo les había dicho, qué probabilidad había de que a mí me gustara un brownie si a mí me gusta el chocolate, o sea, que tienen relación, básicamente ustedes tienen que revisar sobre la relación de un suceso inicial, en este caso yo les estaba explicando este ejemplo y les preguntaba, la probabilidad de que se repruebe física si se reprueba matemática, lógicamente tendría que tener el suceso que relaciona sería, en este caso, el suceso que se relaciona sería matemática, ¿cierto? el suceso que nosotros relacionamos con respecto a física sería matemáticas, en el caso de que, de que, cuál es la probabilidad que se supone a matemáticas si repruebo física, pues el condicional como tal sería física, y nosotros nos están preguntando sobre matemática. y vamos con nuestro segundo ejemplo, que me decía, que cuál era la probabilidad de obtener 4 al tirar un dado, entonces lo primero que nosotros, sabiendo que ha salido un número par, lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre es relacionar cuál es el suceso A y cuál es el suceso B, en este caso, primero que todo me dice, cuál sería el condicional, cuál sería la probabilidad que yo tendría que hallar, el de obtener 4 al tirar un dado, o que me saliera par, si ya eso es una afirmación, jóvenes, jóvenes, ¿cuál es la afirmación? la pregunta, la cambio, ¿cuál es la afirmación? la afirmación es que si tiene un dado, puede ser el 4 no, que ya salió un número par que ya salió un número par, es algo que usted ya sucedió, esa es la afirmación que yo estoy preguntando, que ya saben que salió par, entonces, de ese suceso, que ya saben que sucedió, valga la redundancia, ustedes ya saben que salió un número par, ¿cierto? esto ya es una afirmación, ¿cierto? esto ya está afirmado y básicamente, ¿cuál es la pregunta real? que sabiendo que ya salió, ya salió un número par, que ya sucedió, de ese número par, ¿qué probabilidad hay de que qué? ¿de que salga qué? 4 4 4, para que lo entiendan de una manera más sencilla para que lo entiendan de una manera más sencilla señorita me puedes decir, por favor por favor si eres tan amable ¿cuántos números tiene un dado? rápido no tiene que pensar mucho, porque usted ha visto muchos dados 6, 6, 6 gracias, 6, muy bien 6 1, 2 3 4 5 me faltó el 3, ¿cierto? digamos que acá el 3 y 6, muy bien eso tiene un dado, ¿cierto que sí? o sea que esos serían los sucesos posibles a la hora de lanzar un dado, ¿no? no, que salga 1, que salga 2, que salga 3, esos serían los sucesos posibles a la hora de tirar un dado, ¿no? que me salga cualquiera de esos 3, 6 números ahora, ¿cuál es la principal condición que ya salió? ¿quién me dice? que ya salió un par que ya salió par, lo ha dicho Natalia, esta es la segunda vez que lo hice Natalia o sea que ya hicimos una afirmación y ya nos, ya pasó algo ya ocurrió un suceso que me salió par entonces, me salió un 2 me salió un 4 y me salió, ¿qué? un 6 ¿cierto? que ya, que no sabemos cuál de los cuál de los 3 salió pero ya salió un número par, ¿o no? ese es el suceso, ese sería el suceso inicial ese sería el suceso que ya sucedió en este caso, como acá ¿qué me dice? ¿qué me dice? ¿cuál es la probabilidad de que suspenda matemáticas? que me están preguntando matemáticas si ya reprobé física o sea, ya perdí física, ya me la tiré entonces, en este caso eso es lo que ya sucedió en eso de que ya sucedió nosotros, acá en este ejemplo vamos a revisar vamos a revisar el segundo suceso o sea, de estos números pares que ya pasó nos están preguntando ¿la probabilidad de qué? nos están preguntando ¿cuál es la probabilidad de qué? ¿quién me dice? de que salga un 4 que salga un 4 o sea, que cuando tiraron el dado ¿pudo haber salido un 2? ¿pudo haber salido un 4? ¿pudo haber salido un 6? me están preguntando la probabilidad ¿cuál es la probabilidad de qué? ¿cuál es la probabilidad para la redundancia? ¿cuál es la posible? la posible porque acordémonos que eso es posibilidad de que me salga un 4 eso es realmente lo que están preguntando o sea, una condición sobre otra condición que ya sucedió ¿cuál es la condición que ya sucedió? que me salió par de eso que ya sucedió de que me salió par ¿cuál es la probabilidad de que ese número que ya tiré me haya salido un 4? eso es lo que nosotros estamos preguntando ¿algún acontecimiento que ya sucede? ¿cuál es la probabilidad de que lo que ya sucede tenga una característica similar? en este caso la característica similar es que es un 4 y 4 es un número par entonces primero que todo debió haber salido un número par y segundo que todo ahí sí me pregunto la probabilidad de que salga un número par ¿cuál hubiera estado mal? ¿cuándo una condición hubiera estado mal? sabiendo que ha salido un número par ¿cuál es la probabilidad de que de que salga un 1? por ejemplo ¿tiene algún tipo de relación? no no, porque 1 es que par y el otro es incómodo exactamente eso es lo que ustedes tienen que revisar como cuando yo les decía lo de matemáticas ¿cuál es la probabilidad de que pierdan matemáticas en el tercer periodo si realizaron los cuises de matemáticas? si pasaron los cuises de matemáticas ¿dónde estaría mal? ¿cuál es la probabilidad de pasar matemáticas en el tercer periodo si pasaron los cuises de español? ¿tiene alguna relación? lógicamente no tiene que ver tiene que ver con la materia de matemáticas o si no no tendría algún tipo de condicional o si no tendría porque no tienen ningún tipo de relación las dos materias básicamente es lo mismo entonces jóvenes ¿cuál es el suceso A que ya sucedió? en este caso que saliera un número par si tenemos 6 dados ¿cuáles son los números par? 1, 2 y 3 o sea 3 sobre 6 jóvenes para obtener 4 que es el suceso B que yo le voy a averiguar la probabilidad ¿qué opciones tenemos? 1 sobre 6 ¿por qué razón? porque el único de 2, 4 y 6 ¿cuál es el número 4? solamente hay una opción que sería el 4 ¿no? entonces sería 1 sobre 6 listo ahí utilizamos la fórmula jóvenes ¿cuál es la fórmula? esta fórmula de acá ¿cómo la coloco? vamos a revisar ¿aquí qué tengo que colocar? ¿quién me dice? ¿número par o 4? 4 4 4, muy bien en este caso aquí iría 4 aquí iría par que eso fue lo que ya sucedió ¿cierto que sí? ¿aquí qué iría? 4 y par ¿cierto? ¿cierto que sí? y aquí sería ¿qué? 4 par par aquí sería ¿qué? par muy bien muy bien vamos a revisar nosotros ya sabemos cuál es cuál es nuestra fracción para que sea un número par ¿quién me dice cuál es? ya la sabemos ¿cuál sería? 3 sobre 6 3 sobre 6 listo pregunta intersección ese 4 intersección par significa lo que tengan en común ¿quién me dice por favor cuál sería la probabilidad o la fracción de 4 intersección par ¿quién me dice? 4 sobre 3 no ¿por qué 4? ¿de dónde sacaste ese 4? esperen ¿puedes repetir la pregunta? eso les va a ayudar ¿cuál sería? ¿cuál sería? acuérdense que nosotros tenemos que sacar 3 probabilidades realmente serían 2 2 importantes ¿cuál sería la probabilidad importante? ¿el suceso A? ¿y cuál es la otra probabilidad que yo tengo que sacar que también es importante? ¿quién me dice por favor? intersección la intersección gracias Julián aquí está la fórmula nosotros tenemos la probabilidad de que saliera par ¿cuál es? 3 sobre 6 ¿cierto que sí? 3 sobre 6 ¿cuál sería la probabilidad de 4 intersección par que tienen en común? ¿cómo se generaría la fracción de probabilidad en 4 intersección o qué sería equivalente a 4 intersección par revisen el cuadrito el dibujito que yo hice ahí muchachos les voy a explicar porque ustedes todavía no han entendido intersección les voy a explicar una cosa aquí tienen estos números ¿cierto? para que entiendan mejor porque ustedes todavía y eso yo no entiendo cómo no saben hacer intersección si lo vimos en un periodo completo me parece el colmo realmente me parece el colmo 1 2 3 4 y 5 listo otro conjunto como niños de primaria esto se enseña en sexto otro conjunto otro conjunto 1 2 7 5 7 y 10 Natali dime por favor qué números tienen en común qué números tienen en común el 1 el 2 espérate espérate cálmate ahora sí habla rápido qué tienen en común el 1 el 2 y el 5 el 2 y el 5 muy bien esos son los que tienen en común cuando hablamos de intersección este símbolo de intersección es lo que tienen en común es lo que tienen en común lo acabo de decir si yo iría a arreglar a esto y pusiera digamos que este sea A y este sea B cuál sería A intersección de B 1 lo acabo de decir Natalia 1 2 y 5 eso sería lo que tienen en común ahora cuál es la primera característica Juan Pablo la he dicho mil veces y Natalia la ha dicho dos veces en este ejercicio cuál es la primera característica que ya sucedió cuál es en este ejercicio Juan Pablo señora cuál es la primera característica que ya sucedió 6 más adivines lee ala y dice ole pero ustedes ni ven el tablero que están haciendo ala el suceso A que sea algún número par 3 sobre 6 3 posibilidades 2 4 y 6 aquí está por si no lo ve 1 2 3 3 3 sobre 6 opciones esa es la primera característica que es algún número par cuál es la segunda característica Charo presten atención a la porque igual el ejercicio lo tienen que hacer así ustedes contesten bien o no ya hoy me tienen que entregar el ejercicio que ya está en la plataforma segunda característica cuál es obtener 1 de 6 un texto no obtener qué 4 gracias Natalia esta clase no no parece hostil si no estuvieras tú ala obtener 4 el ejercicio lo he dicho mil veces ala que tienen en común que sea un número par y obtener 4 cuántas opciones en común tienen esa es la pregunta una una ¿por qué número es par y es un 4? pues ¿quién? pues el 4 1 4 gracias el mismo 4 o no el mismo 4 o sea sería A intersección B ¿cuál sería? eso es tan difícil de verdad muchachos Ana 1 sobre 6 1 sobre 6 1 sobre 6 profe pero ¿por qué es igual a la de al suceso A? acordémonos que este es el suceso A este es el suceso A y este es el suceso B ¿por qué es igual a la del suceso A? porque en el suceso B perdón porque el suceso B te dice obtener 4 pero ¿cuál es lo que tienen en común tanto el suceso A como el suceso B? que es par y obtener 4 en este caso pues básicamente la única opción sería 1 sobre 6 que sería el mismo número 4 eso es lo que tienen en común pues eso B entonces jóvenes A intersección de B sería que 1 sobre 6 1 sobre 6 exactamente 1 sobre 6 señor Juan David me puedes decir por favor jóvenes ustedes analizan poco y eso es grave 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 me puede este joven Juan Juan David perdón me puedes decir por favor ¿cómo coloco esto? esta información según la fórmula si me haces el favor ¿qué tengo que colocar arriba? ¿qué tengo que colocar abajo? por favor entonces sería así como un sexto ¿en dónde? ¿en el numerador o en el denominador? en el de abajo ¿te explico? sí según la fórmula aquí lo que nosotros estamos averiguando ¿qué es? la probabilidad de que salga de que salga 4 sabiendo que nos salió un número par básicamente ustedes hacen la intersección lo que tienen en común entre 4 y par y lo dividen entre la probabilidad de que les salió un número par en este caso ¿cuál es? ¿qué es lo que tienen en común? ¿cuál es la 4 intersección par? ¿qué es lo que tienen en común 4 y que les salía un número par? ¿cuál sería esa fracción de probabilidad Juan David? ahí está ahí 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 tiene que ser 2 si me equivoco o estoy mal estás mal indícame la fracción de la probabilidad ahí está ¿cuál es? miren muchachos un sexto ¿no? sexto lo voy a colocar acá con estos porque ustedes ustedes no ven a la 4 par porque si no es obvio ustedes no la cogen 4 par ahora sí un sexto y que saliera un número par ¿cuál sería? ¿por qué una pregunta? ¿3 qué? 3 sobre 6 3 sobre 6 Dios mío ley de la oreja producto de extremos sobre medios 1 por 6 1 por 6 bueno ahí se significa los 6 no pueden hacerte pero aquí van a ser 6 por 3 ¿qué eliminamos? el 6 el 6 y me quedaría ¿cuánto? un tercio un tercio es igual a cuánto si no estoy mal a 3,33 porque es un número periódico ¿cierto? es periódico si no estoy mal ¿sí? ¿me revisan? sí creo que sí por cierto eso es todo listo jóvenes me ibas a preguntar algo ahora o sea que siempre que salen en fracción se colocan las dos ¿verdad? y se hacen las dos para ti no te entendí ese concepto de las dos o sea se ponen las dos probabilidades no es que se pongan según la fórmula siempre tú te vas a mirar o sea la fórmula para obtener el suceso B básicamente es probabilidad de la intersección del suceso B este B y A dividido entre el suceso B suceso A perdón A y B entre el suceso A listo jóvenes este ejemplo el último ejemplo ya se ponen a ser la actividad el colegio en un colegio la probabilidad de que un alumno consuma consum mira se me fue una M consuma mayonesa es del 65% la probabilidad de que consuma quechu es salsa de tomate es 70% y la probabilidad de que consuma mayonesa y quechu es de 55% ¿cuál es la probabilidad de que un alumno consuma mayonesa dado que ya consumió quechu? quechu ¿me pueden decir por favor cuál es el suceso que ya ocurrió? si son tan amables ella consumió quechu muy bien ese sería suceso A suceso A probabilidad del suceso A o el que ya está el que ya está muy bien gracias Laura suceso y ese sería nuestro suceso A que le podemos colocar muy bien y cuál es ¿cuál es esa probabilidad? 70% muy bien 70% si lo colocó en decimal ¿cuál sería? 0,7 muy bien el suceso de la probabilidad ya que sería el suceso B ¿cuál sería? que consuma mayonesa mayonesa excelente ¿y eso es cuánto? 65% muy bien 65% excelente en decimal 0,65 0,65 listo ¿cuál sería entonces? aquí vamos a colocar ¿cuál sería nuestro nuestro A intersección de B? o sea en este caso nuestra probabilidad de que consumieran las dos 55% muy bien 55% excelente 0,55 AM intersección K ¿cierto? lo quiero cambiar AM intersección K ¿por qué? porque se le pueden colocar las letras que uno quiere también 0,55 espérate ya ya la coloco 0,55 una pregunta si yo les preguntara a ustedes en una evaluación o en un cuestionario tipo IFEX ¿cuál sería la probabilidad de que solo consumieran mayonesa? me pueden decir por favor ¿cuál sería? 0 ¿cuánto? 55% el 10% gracias Julián el 10% ¿por qué razón? que solo consumiera mayonesa 65 menos 55 de mayonesa y que serían 10% si solo consumiera salsa de tomate ¿cuál sería? 15 15% ese tipo de preguntas es la que les pueden hacer a ustedes eso es de razonamiento si ustedes ven eso es razonamiento y es una bobada porque es una resta ¿o no? es una resta sí señora listo entonces en este caso ¿cuál sería la fórmula? vamos a revisar esta es la fórmula esta es la fórmula ¿cuál es el suceso que yo estoy preguntando? vuelvo y pregunto ¿cuál es mi problema? mayonesa mayonesa muy bien mayonesa entonces acá lógicamente ¿qué tengo que colocar arriba? M de mayonesa ¿no? sí señora que es el que se le coloca o el que le estamos hallando la probabilidad y acá una K de que y aquí sería M aquí sería K excelente y aquí sería M o K M no 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 mentiras mentiras K porque es un suceso que ya sucedió ya ya sucedió total listo acuérdate que en este caso es lo contrario nosotros nos están preguntando esa probabilidad sí 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 vamos a revisar acuérdate que están relacionando una con respecto a la otra listo jóvenes entonces aquí sería aquí la profesora está tomada y escribió esto mal aquí es 65% y acá sí es 0,55 entonces arriba ¿qué coloco? ¿en decimales? 0,55 siempre trabajen con decimales y al final sí lo pasan y luego qué 0,7 0,7 0,7 y esto daría ¿cuánto jóvenes? me regalan el valor por favor me da 0,78 0,785 regalame más decimales 0,785 exactamente 0,785 que sería ¿cuánto? 78,5 78,5 5% 5% y ustedes me van a preguntar una pregunta jóvenes ¿por qué no me dio ¿por qué no me dio 65% como lo están como es mayonesa? ¿quién me dice por qué no me dio 65% como como lo es mayonesa? ¿quién me dice? ¿por qué no? porque lo que se está haciendo es la intersección ¿no? no acuérdense que ustedes tienen dos conjuntos presten atención ustedes tienen acá M de mayonesa de salsa de tomate ¿cierto? acá les dice que la intersección es de 55% ¿cierto? entonces arriba ¿listo? 55 mayonesa es igual a qué? aquí a este lado no 55 sino a 10 ¿cierto? 55 a 10 y ketchup aquí a 15 a 10 y aquí sería 15 lo dijiste tú mismo ¿por qué no me da un 78% aquí? ¿por qué no tiene ninguna relación? ¿quién me dice por qué no tiene ninguna relación? ¿por qué dónde estamos averiguando esa probabilidad? dentro del suceso original ¿no? ¿en dónde estamos averiguando esta probabilidad? ¿qué pregunta? ¿qué descartamos totalmente? ¿la parte de qué? ¿solamente de qué? de mayonesa esta parte a nosotros no nos interesa no nos interesa nos están hablando de un condicional ¿cuál es el condicional? que mientras suceda una de hecho ¿cuál es la probabilidad de que suceda la otra? en este caso ¿en dónde estamos buscando esa probabilidad? en toda la salsa de tomate realmente específicamente ¿en dónde buscamos esa probabilidad? en esta parte de la intersección aquí estamos buscando aquí nos dio ese 78,5% en esta parte de esta parte el 78,5% es que de ese 55% 78,5% le gusta ¿qué? le gusta la mayonesa o consumió mayonesa eso consumió mayonesa ¿sí me entienden ahora sí cuál es el concepto de esto? básicamente tiene que suceder ketchup y tiene que haber una relación entre las dos para que en esa parte de la relación entre las dos se busque la probabilidad ¿listo jóvenes? comiencen a ser el que les toca a ustedes ya está en la plataforma ¿a qué hora lo puse para que lo entregaran? no me acuerdo tengo que decir tengo que revisar porque no me acuerdo 2 y 20 2 y 20 gracias muy bien 2 y 20 ¿es comienzo? súper fácil la verdad súper fácil yo ya lo tengo resuelto uy mírenlo rápido ¿cuánto tiene una baraja de cartas? 55 creo 57 55 sí 55 pero creo que con los dos jokers va 57 no no voy a buscar 52 si no estoy mal 52 voy a buscar 52 52 creería yo yo lo hice con 52 son 52 son 52 ¿qué tal? yo estoy equivocada son 52 son 52 yo ni siquiera sé jugar 21 ni nada eso yo averiguo por internet yo sí pero son 52 sé que va si dijo es que 57 pero ya mire en internet por eso le digo ¿qué pasa? pero fue una pregunta y dice si la carta extraída es de cero de corazones no eso es de la zeta es que la profesora hace la zeta sí yo hago la zeta así mira eso es una zeta en así es y no lo busquen en internet que no le sale bien ¿ustedes creen que eso no es lo primero que yo hago antes de poner un ejercicio? yo me los ponos porque uno fue así yo me los ponos yo me los ponos ¿Cuál sería el suceso a lo que ya sucede? ¿Quién me dice? ¿En cuál? ¿El de las cartas? Sí, pues el que le toca hacer no va a ser en este. Yo voy a decir mayonesa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Sacar una carta de corazones? ¿Qué qué? ¿Sacar una carta de corazones? Muy bien. ¿Cuántas opciones en una baraja tienes de corazones, Laura? ¿Uno se probó? ¿Tres? ¿Eso sería qué? ¿El suceso valga la redundancia que ya sucedió, o sea, en este caso, el suceso común o sería el suceso del cual me están preguntando la probabilidad específicamente? ¿Entonces ahí sería suceso a sacar una carta de corazones sería el sería 13, ¿sí? ¿13 no? ¿13? Si tú colocas 13, está mal. ¿13 sobre 52? Gracias. Eso no lo busquen en internet y ustedes no van a entender eso. Estoy buscando las posibles opciones que aparecen en internet en este momento. Y no. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Eso está muy difícil. El día... Uy, nosotros no tenemos clase el lunes. Por favor. El día jueves les voy a generar un cuestionario tipo IPEX de esto. ¿Listo? Bien chévere. Acuérdense que hay un suceso. Es básicamente preguntar de un... de la característica de un suceso otra característica más específica. Básicamente es eso. De la característica... O sea, aquí el suceso B podría... ¿Cuál sería para ti el suceso B? Dime la característica de ese suceso. ¿Cuál sería? Pues sería también como las opciones, ¿no? De probabilidad de... Analiza... Analiza el... el enunciado, Laura. Porque el mismo enunciado te lo dice a ti. Te dice cuál es el suceso A y cuál es el suceso B. Básicamente, del suceso A, que es lo que ya sucedió, que es la característica general, tienes que buscar la probabilidad de una característica específica. Es básicamente lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Te estoy preguntando que de... de... de los componentes del arroz con pollo... del arroz con pollo, ese sería el suceso general, a ti decir de esos componentes cuál es el que más te gusta. Tú me puedes decir el pollo. O sea, la probabilidad del que más te guste. Tú me dices el pollo. Del suceso general, en específico, cuál es la probabilidad que a ti te guste el pollo. Es básicamente lo mismo. Te están preguntando del suceso general, que son corazones, cuál sería el suceso B específico que te están preguntando a ti. ¿Cuál sería? Pero, ¿cuál es? ¿Listo, jóvenes? Venga a ver cuántos indios están acá. Y me faltó uno. ¿Y una vez se le fue la luz otra vez? ¿Qué sabe? ¿Cómo en el monte? ¡Hala! ¿Qué le va la luz cada tres minutos? ¿Quién está? Me faltan dos, una persona. ¿Luna sí está? ¡Luna! ¡Luna! No, Luna no está. Se le fue la luz otra vez. ¡Luna! Está por allá chatiando. ¡Luna! No, no está. Pero ella estaba, yo la vi. A ver, le preguntamos a alguien. ¡Luna! 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 ¡Listo, jóvenes! Julián, ¿me acuerdas hasta qué horas? Por favor, que es que la verdad yo no me acuerdo. Dos y veinte, si no estoy mal. Listo. Entonces, les quedan tres minutos para que lo terminen y pues les di media hora más de clase para que lo puedan entregar después de la jornada. ¿Listo? La verdad es un solo ejercicio. Realmente es coger, mirar, probabilidad suceso A o suceso B, utilizar la ecuación o la fórmula de la probabilidad condicional y ya. Generar el portefeo. ¿Cómo puedes mandar la foto de esto, por favor? ¿De qué? De los ejercicios de... Ah, de los ejercicios ya es lo más. No te preocupes que ya no. ¿Listo, jóvenes? Que están muy bien, que tengan un excelente día. Nos vemos. ¡Chao! Chao, Bruy, gracias. Nos vemos. Y piensa que esto es un músculo también. Hay que trabajar, hay que trabajarlo.